muy buenas a todo youtube aquí el hipera con comentando y pues bueno sean bienvenidos a una nueva review en esta ocasión de la figura de acción de la bab de odin fabricado por hasbro en el año 2014 de la línea marvel legends aquí tenemos a las figuras que se necesitan para poder armarlo cabe mencionar que no nada más se puede armar a thor sino que también a odin entonces es bastante guapo podemos tener bastantes personajes por una sola bab también decirles que no existen muchos personajes de odin entonces les recomiendo que lo tengan a continuación les voy a enseñar algunos custom que hay por si alguno de ustedes gusta conseguirlo de esa manera o de la forma original los invito a que comenten qué opinan al respecto y si tienen alguno de ellos antes de comenzar con el pedazo de review conozcamos un poco más del padre de todos su primera aparición fue en journey into mystery número 86 en noviembre de 1962 él es el padre de thor y ex rey de asgar como rey de los dioses nórdicos es miembro del concilio de dioses formado por otros reyes tales como zeus shiba y osiris así que bueno pasemos a ver entonces la revisión de la figura primero veamos la lanza guvnir la lanza que nunca falla aquí la podemos ver como pueden apreciar no tiene demasiado detalle en cuanto a color si se alcan voy a acercar esto un poco más ok para que se aprecie mejor aquí la tenemos como pueden ver la lanza en sí está bastante bien tiene algunos detalles se ve espectacular para que tenga el agarre esta especie de piquitos que sobresalen aquí también ayudan mucho para que no se resbale demasiado del personaje aquí tenemos entonces la la bolita que se puede ver aquí muy muy bien hecha tiene algunos detalles como les digo le falta algún tono en otro color pero bueno se ve espectacular en color dorado bastante buen accesorio pasemos entonces ahora a ver la capa ok ya que este personaje se le puede quitar como pueden apreciar la capa y bueno aquí la tenemos como pueden ver tiene bastante buena forma se ve muy muy bien tiene buenos pliegues buenos detalles de una de una capa que se está ondeando la verdad se ve muy muy genial estos broches que simulan oro la verdad también se ven sumamente bien tienen algunos detalles como si tuvieran huellas de batalla y se ve espectacular más adelante vamos a ver cómo se ve la figura o la articulación con esta capa ok primero vamos a pasar a ver al padre de todo de una manera más y digamos más refrescante no sin esa capa así que bueno subiremos esto de un momento voy a acercarlo un poco más para que no moleste mucho la 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 toma ok que no que salga todo su casquito y bueno aquí lo podemos apreciar como pueden ver el casco está sumamente bien hecho dejen que enfoque esto un poco más ahí están se ve muy bien me gusta mucho la forma que le pusieron el color también es muy bueno los cuernos tienen también un gran detalle es un color y huesito crema que se ve sumamente bien el detalle que tiene también se siente las rayas que le pusieron y sobresalen ok entonces eso es bastante guay si nosotros nos metemos y le alcanzamos a ver por aquí adentro incluso se alcanza a ver como una división y eso también queda muy muy bien por la parte de atrás aquí podemos ver dónde se une el casco con los huesos con estos cuernos que realmente se ve muy muy bien si nosotros lo vemos de este lado también se alcanza a apreciar muy bien esta especie como de alillas no que sobresalen del casco también se ven muy muy padre es del mismo color que la lanza y como pueden ver también no tiene un detalle superior en cuestión de colores simplemente lo lo hicieron al mismo color pero yo creo que se ve bastante bastante bien como pudimos apreciar en las imágenes también pues existe mucha gente que hace customs y también quedan muy padres también es recomendable si ustedes conocen a alguien o pueden hacerlo ustedes mismos pues háganlo adelante a mí me gusta conservar las piezas tal y como salen porque es parte de la historia de la figura pero bueno eso ya es otro tema como podemos apreciar el parche también está muy muy bien hecho me gusta mucho como lo pusieron a pesar de que puede sonar como una tontería si lo hicieron bien porque hay varias piezas o varias figuras que he visto que los parches están mal así que también para que ustedes pues puedan revisar en ese aspecto no hay muchas figuras de este personaje de hecho casi no hay por no decir que no hay entonces es un honor no que nos que hayan podido podamos conseguido esta figura por lo menos en esta forma como les digo existe mucha gente que hace custom muy muy padres pero bueno aquí en el detalle del ojo esto si es algo que no me gusta muchísimo que digamos porque como pueden ver está un poquito viendo como para hacia otro lado así que bueno de eso es un pequeño detalle no sé si sean todas las figuras pero en mi caso fue así la barba también me gusta muchísimo si se separa del bigote y la barba y se alcanza apreciar la boca eso es un detalle que me gustó viene aquí con una especie de colilla que también sigue siendo parte de la barba está amarrada se ve bastante bien ahí podemos apreciar el cuello está muy bien hecho se ve padre no a pesar de que el casco y la armadura lo tapan si se alcanza a apreciar un poco entonces eso se agradece ya que también hay figuras que igual están tapadas por armaduras y parece que no tienen cuello pero al padre de todo si se le alcanza a ver y como pueden ver aquí en el en las sombreras están pegadas directamente a los hombros y no a la armadura eso se me hace un poco extraño pero también es comprensible ya que el momento de traer la capa eso ayuda ya que no estorba tanto ok porque si lo tuviera aquí en armadura si estorbaría a la capa así que bueno esto se puede subir como pueden ver y ya quedaría mejor si se alcanza a ver este lado sería en el brazo derecho para ustedes ok y se alcanza a ver parte de la piel del hombro y eso es porque como que no quedó muy bien esta hombrera pero bueno no pasa nada nosotros podemos apretarla y miren queda un poquito mejor pero bueno son pequeños detalles no de la vida aquí tenemos entonces no tiene detalles de batalla como tal tiene una especie de lazo aquí podemos nosotros colgarle algún otro accesorio si ustedes gustan hacerle alguna fundita para su arma o algo así la verdad quedaría también bastante bien es como un pequeño consejo que yo les podría dar no que puedan hacer si quieren customizar y si no déjenlo así se ve espectacular los brazos se ven muy muy bien están bien marcados musculatura correcta ya que recordemos que es personaje a pesar de que ya está viejo es muy fuerte es muy poderoso así que bastante bien qué más aquí lo lamento mucho no había mencionado tiene una especie de piquitos en las sombreras la cual hace que se vea un poilín más tosco más salvaje la armadura me gustó muchísimo aquí tenemos esta especie de bolitas que también van en esta especie de cinturón que trae odin que se ve bastante bastante padre voy a ir bajando esto un poco para que podamos ir viendo más a detalle la armadura ok y bueno pues aquí tenemos entonces la faldilla el faldoncito este que le pusieron es en un plástico suave ok como pueden apreciar también tiene está bien marcadas cómo se va moviendo o no o simulando el movimiento de la tela se ve muy muy padre voy a que enfoque esto un poco ahí se alcanza a ver mejor como pueden apreciar se ve muy bien si se nota la diferencia entre el faldón y el cinturón ya que es en un color más oscuro eso me gusta muchísimo que combine también combina con esta especie de pulsera que trae así que bastante guay por adentro sigue teniendo parte de la armadura cubriéndole el trasero oye gracioso pero es verdad así que bien el pantaloncillo que trae me gusta se ve bastante bien también es este de un tono diferente lo cual me gusta muchísimo los colores que utilizaron para la figura son completamente de mi agrado por último pero no menos importante tenemos aquí lo lamento las botillas la verdad se ven bastante bien tienen buen detalle se ven sucias ya de los del paso del tiempo si simula de una manera correcta el metal como podemos ver pues hasta las rodilleras bastante bien de hecho sigue siendo parte de la bota no de la armadura eso es algo que me gustó ya que normalmente lo separan pero en este caso no fue de esa manera así que bastante guay me gustó me gustó mucho vamos a ver entonces ahora la articulación de odin ok primero la vamos a ver un poco sin la capa y después pasaremos a ponerle la capa para que ustedes puedan ver si obstruye demasiado el movimiento o si no como pueden ver no gira 360 grados porque atora por la barba si nosotros lo forzamos podemos descarapelar la barba o parte de la armadura entonces eso se ve bastante feo les recomiendo que no lo estén haciendo porque queda mal si nosotros subimos un pelín la cabeza llega un poco más lejos pero miren el mentón choca con la armadura entonces si queremos mantener lo mejor posible nuestras figuras no lo hagan mira hacia arriba de una manera bastante buena hacia abajo muy poco realmente es casi nada mueve los hombros hasta este punto gracias a que las sombreras están pegadas a los brazos no estorba en lo más mínimo el movimiento puede girar los 360 grados también bastante bien no estorba y los cuernos que traen la cabeza pareciera que sí pero créanme que no cierra muy bien abre excelente un solo punto de articulación en el bíceps mueve o rota las muñecas hacia arriba muy poco hacia abajo también pero si tiene la articulación y eso es bueno en la parte del abdomen puede girar 360 grados como pueden ver bastante bastante genial arriba hasta este punto abajo hasta este punto así que bueno no es mucho pero si tiene ese movimiento y eso es bastante bueno también mueve un poco la cadera se atora porque el cinturón o mejor dicho la faldilla que le pusieron no ayuda demasiado a ese tipo de movimientos pero bueno no importa puede dar patadas hasta este punto bastante bien hacia atrás también bastante bien no es mucho pero bueno si tiene el movimiento se puede abrir de piernas bastante genial como pueden apreciar y no sé si notaron esto es un plástico muy muy suave así que no molesta en absoluto para maniobrar la figura tiene doble punto de articulación en la rodilla eso también se agradece mueve o rota mejor dicho los muslos ok un pelín más arriba si cabe la posibilidad y bueno no mueve ni la pantorrilla ni la botita como tal pero si tiene un punto de articulación también en los tobillos arriba y abajo bastante bien de hecho hacia abajo es muchísimo mejor puede girarlos también bastante bien y puede rotar 360 grados así que bueno es una pieza muy bien articulada como les digo para ser un juguete que realmente no hay ok porque no hay piezas de odin yo creo que puede ser superado quizás esperemos que hasbro en algún futuro saque alguna otra pieza un pelín mejor a lo mejor no en buff pero pues si otra pieza no hay para tener varios odin a lo mejor una versión película o yo que sé bueno como pueden ver aquí la tenemos entonces con su capa no estorba realmente la capa ok de hecho se ve muchísimo mejor como pudieron darse cuenta la sombrera se tapa mejor cuando tenemos la capa puesta ese detalle que se veía de muy abierto se pierde un poco más quito mis manos para que enfoque más a la figura ok pero bueno vamos a ver entonces ya no podemos girar 360 grados tenemos que abrir un pelín y girarlo si cabe la posibilidad aunque cuesta trabajo ya que tener cuidado porque la hombrera choca con la capa y podemos estarla quitando y tronando de girar pues si lo mismo atora un poquito más cuesta más de trabajo la cabeza de por sí no la podíamos girar pero bueno se ve bastante bastante bien vamos a ponerle entonces aquí a gugnir a su queridísima lanza la jabalina que nunca falla la ponemos por aquí y ahí está no aquí tenemos entonces a el todopoderoso señor oye tú bájate de mi nube a no ese se usa no es cierto chicos era un pequeño chascarrillo entonces bueno vamos a ver entonces cómo tener cómo se ve la pieza al lado de sus figuras de marvel y qué mejor forma de hacerlo que con una valquiria que también es un personaje bastante alto como pueden apreciar y aún así odin es muy mucho muchísimo más alto mejor dicho aquí tenemos a otra de sus valquirias vamos a ver entonces cómo se ve como pueden apreciar no sé si lo noten pero esta güerilla por el pelillo que le pusieron aquí se ve un poco más alta pero yo teniendo las dos siento un pelín más grande a esta a esta muchachona de aquí pero bueno vamos a ver entonces cómo se ve con su hijo recuerden que esta pieza podemos tener también al viejo tor y como pueden ver al lado de tor se ve todavía más grande evidentemente tor pareciera más alto pero es por las alillas que tiene su casco odin si le sigue ganando le saca un pedacito y bueno por último pero no menos importante cómo se ve con tor con su hija así que aquí la tenemos y bueno como pueden ver se ve bastante bastante bien grandes piezas vamos a poner este otro muchachón de aquí ya que estamos aquí con asgar lo pondremos por acá esperemos que no moleste vamos a ponerlo aquí y esperemos no hacer un epic fail aquí en el canal bueno pues ahí lo vamos a poner un poco abrimos a esta un pelín bajamos eso y lo acercamos bueno pues ahí lo tienen ahí tenemos audín se ve bastante bastante bien figura muy recomendable si ustedes quieren tener pues una colección más completa ok de asgar la verdad es que no hay figuras de odin como tal podrían tratar de conseguir alguna custom también es recomendable sigue siendo la misma figura pero evidentemente tal vez con otros colores con otra cabeza y no sé se puede armar a también actor pero realmente yo creo que el más importante o el que debería de estar en sus colecciones sin lugar a duda es este personaje 100% recomendado así que bueno si les gustó el vídeo no olviden dejar ese pedazo de me gusta suscribirse activar la campanita de notificación para que no se pierda ningún vídeo que yo suba también darle las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal de verdad muchísimas muchísimas gracias espero que apoyen más el canal todas las personas que lo estén viendo si les interesa o quieren dar una oportunidad bienvenidos de verdad se despide ustedes su amigo lippi racoon les deseo una buena tarde noche o día dependiendo de a qué hora estén viendo este vídeo esperen futuras reviews unboxing voy a tratar de de demostrarles algunas piezas y ustedes decidan cuál es la que quieren ver ok entonces bueno estén el pendiente en eso y pues nada más chicos un saludo y nos vemos adiós un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y